Hola a todos, hoy te mostraremos cómo usar tu teléfono móvil para verificar tu cuenta. Una vez que hayas verificado tu cuenta, podrás comenzar a acumular puntos de regalía, recompensas y volumen comisional. El volumen comisional es fundamental para obtener pagos de comisión binaria, que es el que genera tus cheques. Y los puntos de regalía se pueden cambiar por productos gratis. Afortunadamente, el proceso de verificación es rápido y sencillo de completar. Para verificar tu cuenta, sigue estos tres sencillos pasos. Para completar este proceso, necesitarás un teléfono móvil que pueda recibir mensajes de texto. Primero entra a tu oficina virtual en us.ganuexcel.com. En la parte del lado izquierdo, en donde dice yo, le das clic y en donde dice mi cuenta, hay una sesión llamada verificación de cuenta información. Hay un botón llamado editar. Encima de esta sesión, haz clic. Se te pedirá que ingreses tu número de teléfono. Muy importante, no dejar ningún espacio separado. Ingresa tu número de teléfono y haz clic en el botón confirmar. El sistema de verificación te enviará un código de seis dígitos en un mensaje de texto. Cuando recibas el código, introduce ese número y haz clic en confirmar. Si no recibes un código o si recibes un aviso de código no válido, haz clic en no recibir el código. Esto reiniciará el proceso nuevamente. Deberás esperar mínimo tres minutos entre intentos o recibirás un aviso de error. Si esto ocurre, simplemente espera tres minutos antes de volver a intentarlo. Cuando recibas el código, introdúcelo y haz clic en confirmar. Muchísimas felicidades. Has validado con éxito tu cuenta. Tu verificación será válida por dos años. Después de eso, se te pedirá que vuelvas a verificar una vez más. Asegúrate de volver a verificar para mantener todo tu volumen comisional y tus puntos de regalía. Recompensas que hayas acumulado. Así es como se usa tu teléfono móvil para verificar tu cuenta. Visita ganoexcel.us training para obtener ayuda adicional paso a paso con las funciones esenciales para tu negocio en línea. Visita ganoexcel.us training. Adiós. Visita ganoexcel.us training. Adiós. Visita ganoexcel.us training. Adiós. Visita ganoexcel.us training. Adiós.